En la noche clara En las playas de Marbella Allá va Marixa, yo me voy tras ella Allá va Marixa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Allá va Marixa, yo me voy tras ella Allá va Marixa, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Goza Negra linda Baila con dosis En los trato ¡Gracias! 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 ¿Cómo gozan? ¡Gracias! Los muchachos Del Centro Social Los Amigos Ya va que igual me Baila con Ángel ¡Gracias! Gracias.